Llega, llega a este escenario, el grupo de bachata número uno de Europa. Llega al grupo extra. Con un concepto único y diferente. Fuerte, fuerte, fuerte. Más de 40 millones de visitas en YouTube. 20 países visitados. Top 5 en los Latin Billboard. Prenominados a los Latin Grammy. Han compartido escenario con Daddy Yankee, White Clef Young, Calle 13 y colaboraciones musicales con BeatBull. Nicky Jam. Juan Magán. El Con. Su show es tan fuerte y enérgico que son considerados como los rompetarimas. Y son indiscutiblemente los número uno de Europa y pronto del mundo. Grupo Extra. El Con. ¡Suscríbete al canal!